¡Qué lindo tenerlo acá en la Argentina! ¡Otra! 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 El cariño es tan grande que te tenemos por todo lo lindo. Hoy cuando lo vi por primera vez, tú eres uno de mis niños, me dijo. Porque realmente yo soy uno de los niños de él como somos todos. Porque todas las canciones de nuestra infancia, yo creo que si a mí me preguntan en el colegio, en cualquier lugar, elegí una canción infantil, no puedo cantar el Arroró o cualquier otra canción. Tengo que cantar estas canciones. Es verdad lo que me pasa. Y hoy, como yo te decía, que le canto a mi hijo Francisco o a mis hijas también, son estas las canciones de nuestra infancia. Pero realmente, muchas más que otras que por ahí nos han cantado en la escuela o en nuestra casa. Esta es la que escuchamos todo el tiempo y las que nos marcaron. Nos marcaron a fuego a las personas que hoy por ahí tenemos casi 40 y a muchos otros más chicos también. Y más grande. Por eso esta cara de emoción de todo lo que estamos acá, de recibirte, de verte también. Y además es un placer, un enorme placer que estés acá con nosotros. Es un honor además, en serio. Pero si es que además es lo mismo, es lo mismo que vosotros sentís por mí, siento yo por vosotros. Porque esto es una perfecta compenetración. Hemos sido unos privilegiados, vosotros unos niños maravillosos.